Esta tarde, efectivos policiales de manera conjunta con miembros del Ejército, Personal del Serenazgo y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, realizaron un operativo inopinado en negocios de Tarapoto para verificar el uso de las mascarillas de protección para evitar el contagio de la COVID-19. Las autoridades llegaron hasta los establecimientos de venta de comida ubicados en el Parque Fernando Belaúnde Terry, frente al Hospital Regional de Tarapoto, donde llamaron la atención a las administradoras de los establecimientos a exigir a sus trabajadores el uso correcto de la mascarilla de protección. Si no estaría con mascarillas, no estaría ahí con mascarillas, de repente se le ha caído porque eso se baja, eso tiene la opción de bajarse, entonces uno hay que estar alzado con alzado de mascarillas, otra cosa sería que la señora no tenga, es muy diferente. No, no, para mí el hecho de que este está acá, no tiene, o es que no le da la gana de cortar. Si voy a atacar al señor soldado, al señor policía, sale conmigo, para mí no sirve. Yo como más antiguo, no le voy a permitir eso. Usted como tiene, no va a permitir eso. Señores, usted le va a hacer, le va a hacer, le va a hacer, le va a hacer la recomendación, Asimismo, multaron a aquellos que aún teniendo la mascarilla, no lo portaban. Solo al ver a los efectivos policiales, se colocaron. Gracias. 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 Gracias.